Bueno, lo prometido es deuda, así que, como decía, ya he averiguado qué es lo que aparentemente está pasando aquí. Entonces, lo que veo es que aquí nos está diciendo que el blend mode no existe en ImageLayer y Properties. Esto se refiere a que los typings, hay una definición de qué son los ImageLayer y Properties, y no existen en blend mode. Para asegurarnos, si nos vamos al constructor y vemos que aquí en el constructor, al final lo que recibe es ese parámetro, este parámetro que al final son las propiedades, las Properties que recibe, si acepta el blend mode, que lo vemos aquí, vemos que esto no es cierto. Hasta tal punto, no es cierto que no exista, sino que si yo cojo y guardo, fijaos que estoy compilando, si guardo, se vuelve a compilar sin ningún error. Y si cojo y abro el ejemplo, voy a ver que si lo comparo con el ejemplo que hay en la documentación, funciona exactamente igual. Veo ahí una pequeña, una ligera diferencia que no entiendo muy bien eso a qué se debe, pero si nos miramos en la consola, es muy sutil, no sé si eso ha tenido algo que ver con cómo se refresca, pero la consola me carga todo bien, si ven aquí, me carga todo bien, no sé si tendrá algo. No ha sido a lo mejor de cómo se renderiza, hay aquí como una especie de difuminado, pero que el ejemplo está funcionando, es lo que vengo a decir. No sé si tiene algo que ver con haber cambiado el parámetro un píxel, me imagino que no, pero bueno. Conclusión, que aquí realmente el problema está en que el typings no lo está reconociendo bien, no se termina de creer que haya esa propiedad. Entonces, entiendo que esto lo tendrán que, mi recomendación es que lo reportéis, si podéis, en el repositorio, tenéis, como decía en la charla, en el npm.js, aquí esto está publicado en este repo, y entonces lo ideal sería abrir un iso aquí de un error que creéis que habéis identificado con respecto a los typings. Porque si nos venimos aquí y nos vamos al constructor y a las image layer properties que vemos que nos manda aquí abajo, si aquí hubiese una propiedad de esta interfaz que fuese blend mode de tipo opcional, que fuese un string, que es lo que nos está diciendo la documentación, que es lo que debería de, lo que acepta esta clase aquí, pues haciendo eso, cuando nos vamos aquí, fijaos que se nos ha corregido este error, pero ahora nos ha salido este otro. Entonces, no sé esto realmente, esto no hace falta que lo hagáis. Esto lo único que quería hacer, hincapié, es que está relacionado con los typings. Entonces, si habéis identificado que el error no va con vosotros, que no es un error realmente de código, podéis hacer esto, ¿vale? Podéis hacer un tseignore, ¿vale? Y así le decís al compilador de TypeScript que vosotros sabéis que esto no es un error, que lo ignore y que os deje tranquilos. ¿Vale? Así que siento no haber visto antes el workaround, cosas del directo, espero que haya servido para aprender alguna cosilla nueva, esta explicación y nada, que mucho ánimo y que espero que os haya servido la sesión. Venga, un abracito y hasta pronto. Chao.